curiosidades y más presenta ariana grande responde a los rumores después del lanzamiento de su nuevo tema monopoli ariana grande se convirtió en el centro de la polémica debido a que una línea de su canción parece confirmar su bisexualidad monopoli se suma a la lista de éxitos de ariana grande con el que está batiendo récord de nuevo en el tema también colabora victoria moned su mejor amiga ambas cantan varias veces la estrofa me gustan las mujeres y los hombres y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones al respecto los fans de ariana grande creen que esta frase se refiere a la estrella del pop y que su nuevo tema podría ser una confesión directa sobre sus gustos verdaderos sin embargo otros internautas creen que en realidad la canción hace referencia a la preferencia sexual de victoria moned quien salió del closet en el mes de noviembre del 2018 es por eso que la mayoría señala que el tema monopoli tiene más que ver con moned que con ariana ya que moned fue la compositora del tema los fans han analizado detenidamente la canción y sugieren que la letra en realidad confirma que victoria moned es quien se está declarando como abiertamente bisexual inicialmente ariana grande evitó hacer comentarios al respecto y mientras tanto su tema se mantiene en los primeros lugares de tendencias y a tan solo un día de su lanzamiento suma casi 8 millones de reproducciones en youtube finalmente ariana ha comentado respecto de la polémica que generó su tema y los rumores sobre su supuesta bisexualidad usó su cuenta de twitter para responder a un fan que escribió ariana no tiene que etiquetarse a sí misma pero ella dijo lo que dijo al respecto ariana escribió no lo he hecho antes y todavía no siento la necesidad de hacerlo ahora lo cual está bien en otro mensaje la cantante manifestó espero que todos sepan que la sexualidad es algo que fluye y no algo que tiene que salir del armario si las personas no quieren aunque estos comentarios no parecen aclarar nada por lo que harían a grande también ha recibido críticas de quienes creen que usa el tema de la bisexualidad para crear polémica y obtener más popularidad atrayendo la atención de la comunidad lgbt que te parece la respuesta ambigua que harían a grande dio crees que esté usando el tema de la bisexualidad para crear polémica e incrementar su fama déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima